El juego de la adopción de tecnología y la gestión del cambio en las empresas ofrece una serie de beneficios significativos que impactan positivamente en el funcionamiento, competitividad y eficiencia de cualquier organización. Esto se traduce en más de 60 millones de dólares en beneficios finales, aproximadamente 12 veces más que el proyecto que la empresa había previsto inicialmente. La tecnología puede automatizar tareas, reducir la duplicidad de tareas y acelerar las operaciones, lo que conduce a una mayor eficiencia y productividad en general. La adopción permite que se realice una reingeniería de procesos, lo que significa repensar y mejorar la forma en que se realizan las tareas. Las soluciones tecnológicas pueden proporcionar análisis de datos en tiempo real y herramientas de visualización que ayudan a los líderes empresariales a tomar decisiones más informadas y estratégicas. Aunque la inversión inicial en tecnología puede ser alta, a largo plazo puede llevar a una reducción de costos, a través de la automatización, la eliminación de procesos redundantes y la optimización de recursos. Las herramientas tecnológicas, como software de colaboración en línea y comunicación instantánea, pueden mejorar la comunicación y la colaboración entre equipos, incluso si están ubicados en diferentes lugares geográficos. La adopción proactiva de nuevas tecnologías permite a las empresas mantenerse al día con las tendencias emergentes del mercado y adaptarse a los cambios en las demandas de los consumidores. La automatización de procesos disminuye la dependencia de las tareas manuales, lo que a su vez puede reducir la posibilidad de errores humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!